¿Cómo están ustedes? El 28 de septiembre del año 2014, hace seis años, se desarrolló en las instalaciones del Hotel Westing en Lima el debate oficial final de los candidatos a la Alcaldía de Lima, auspiciado por el Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes saben, yo era uno de esos candidatos y el que tenía las preferencias en las encuestas ampliamente era el señor Luis Castañeda Locio, que ya había sido alcalde y que se proponía en esta oportunidad para un nuevo periodo. Yo había señalado en el desarrollo de la campaña que el señor Castañeda, basado en ese gran favoritismo que le daban las encuestas, no había hecho su tarea y no se había esforzado por hacer un buen plan de gobierno, con propuestas que tengan que ver sobre los principales problemas que aquejan y aquejaban en ese momento a la ciudad de Lima. Así llegamos a ese debate final, yo con una intención de voto de menos del 3% y él con una intención de voto arriba del 50%. El debate tenía un mecanismo de participación en el cual en uno de los momentos un candidato debatía con otro haciéndole una pregunta y viceversa. A mí me tocó en sorteo precisamente debatir con el señor Castañeda. Y entonces me preparé también para esa ocasión, sobre todo para poder encajar en cinco minutos apenas, propuestas y preguntas de una manera adecuada. El señor Castañeda tampoco creo se preparó para el debate, muy confiado, como digo, en esta circunstancia de sentirse ya ganador. El video que van a ver a continuación es el desarrollo de esos cinco minutos que tuvimos el señor Castañeda y yo en el debate. Como todo debate tiene sus momentos de pullas, de situaciones anecdóticas, pero lo principal es el contenido. Y yo lo que sostuve en ese momento era que la principal propuesta, la novedosa propuesta que había desarrollado el señor Castañeda de hacer un monorriel en Lima no era ni técnica, ni legal, ni posible de desarrollar porque había ya otras obras que estaban superpuestas en ese recorrido y costaba un dinero que Lima no tenía y podía dedicar a otras tareas importantes. El señor Castañeda no consideró importante mi planteamiento e incluso hasta tuvo una participación en la que no le daba mucha seriedad a las preguntas que yo realizaba. Lo cierto es que he pasado los años y ahora mirándolo ya con tranquilidad, lo que yo decía se cumplió. Ese monorriel nunca se hizo y nunca se podía hacer porque en realidad fue una improvisación que hizo el señor Castañeda para tratar de salir al paso de ese planteamiento que yo había hecho luego de hacer un buen estudio de que sus propuestas no tenían en cuenta la situación real de Lima y su futuro. Como consecuencia de ese debate nosotros subimos en los siguientes días casi 15 puntos y terminamos prácticamente en 18% en la elección del siguiente domingo logrando el segundo lugar y una gran expectativa. El señor Castañeda ganó, pero en ese debate se demostró que no había trabajado seriamente sus propuestas e incluso digamos el debate mismo. Veámoslo a continuación. Cinco grupos de dos y un grupo de tres candidatos. Es el turno a continuación de la dupla integrada por el Partido Aprista Peruano y el Partido Solidaridad Nacional. Señor candidato del Partido Aprista, por favor. Al lado de allá, por favor. Ingeniero Cornejo, al lado de allá. Al lado de allá, por favor, Ingeniero Cornejo. Allá. Gracias. Señor Castañeda, al lado de aquí, por favor. Que es tan amable. Bien. El candidato del Partido Aprista peruano pregunta sobre las propuestas del Partido Solidaridad Nacional durante un minuto. Adelante, por favor. Señor Castañeda, durante su anterior gestión, usted hizo obras que todos reconocen. Las escaleras, el Hospital de Solidaridad, son obras que están dando servicio a los ciudadanos. Pero de la misma manera, usted creo que debería reconocer que en esta elección usted no hizo bien su tarea. Bueno, hemos leído su plan y las propuestas que nos da son genéricas y no van a los problemas de hoy de Lima. Mi pregunta es, ¿por qué tendríamos los limeños que pagar dos mil millones de dólares que no tenemos en un monoriel que va por una ruta que ya está definida para el metro de Lima y Callao, pero que además fue presentada el año pasado, en octubre del dos mil trece, por una empresa brasilera y fue denegada por el Ministerio de Transportes en abril de este año? ¿Por qué tendríamos que hacerlo, señor Castañeda? Explíquenos, por favor. Muy bien. Respuesta del candidato del Partido Solidaridad Nacional por dos minutos. Dicen que obras son amores y no buenas razones. Yo puedo prometer cualquier cantidad de cosas. Puedo prometer más trenes eléctricos, puedo adjudicarme también la paternidad de los mismos ahora discutidos. Va a tener que hacerle un ADN, porque ahora un candidato más es también copadre del tren eléctrico. Pero, y eso es una buena oportunidad para preguntar también, dicho sea de paso, sin que sea esta mi pregunta, pero si me surge una duda, ¿quién lo hizo? El expresidente, el doctor Alan García, yo o usted, o el padre que acaba de salir. Lo segundo es que sí tenemos, pues, ya tenemos mucha experiencia, tenemos un plan bien hecho, bien hecho en el sentido de infraestructura, de soluciones al transporte público, multimodales, o sea, nosotros no vamos a inventar la pólvora, nosotros no vamos a decir que vamos a poner una serie de cosas que se pueden ofertar, porque las elecciones son una ilusión permanente, permanente que sea, y son también una desilusión. Son una desilusión porque después las promesas no se cumplen. Pero, ahí tenemos EMAPE, tenemos el Seguro Social, el cambio y levantamiento total hacia arriba del Seguro Social, y la Municipalidad de Lima, por Dios santo. Podríamos elaborar el mejor plan, y lo tenemos, pero sobre todo que él sí apunta a la gente, él es real, es basado en una experiencia exitosa de gestión. Seguiremos dentro de esa línea, no vamos a engañar las cosas a la gente, vamos a ser reales, vamos a ser objetivos, vamos a cumplir cada palabra que nosotros decimos, cada oferta que hacemos, pues las vamos a cumplir. Tenga usted la certeza, señor televidente, señora televidente, que cumpliremos todas y cada una de nuestras promesas. Gracias. Gracias. El candidato del Partido Solidaridad Nacional pregunta ahora sobre las propuestas del Partido Aprista Peruano. Por un minuto, doctor Castañeda, por favor. Señor Cornejo, usted quiere manejar la ciudad de Lima, que está próxima a los 10 millones de habitantes, ¿verdad? Hace muchos años y justamente acaba de ocurrir un sismo, ¿verdad? En la ciudad ocurrió un sismo doloroso en Pisco. Nosotros fuimos y nos constituimos los primeros con el Hospital de Solidaridad. Fuimos también llevando agua, víveres, silenciosamente como siempre ha sido nuestro estilo. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto se ha reconstruido Pisco? Usted fue ministro entre el 2002 años, 2007 y 2008. Y yo le pregunto al televidente, al de Pisco, que también seguramente nos está viendo, ¿cómo está Pisco? ¿Cuánto se avanzó en Pisco? Si Pisco era tan pequeño, ¿qué vamos a hacer entonces con una gestión sobre una municipalidad de casi 9 millones de habitantes? Muchas gracias. La respuesta del candidato al Partido Autista Peruano, señor Cornejo, por dos minutos. Gracias. Señor Castañeda, yo sí le voy a contestar, porque usted no me ha contestado sobre el monoriel. Cuando yo fui presidente del Banco de la Nación, ocurrió el sismo. Y usted todavía no había llegado y el banco ya estaba funcionando y no funcionaba ningún otro banco privado en ese momento. En segundo lugar, sí, fue ministro de Vivienda. Y yo fui el que puse el agua y desagüe que había que poner en Pisco y que ahora está totalmente renovado. Ahora bien, volvamos al monoriel. No me quiere contestar, señor, ¿sabe por qué? Porque el monoriel no puede ser una solución para Lima. Técnicamente, económicamente y políticamente es un asunto que ya definitivamente todos comprendemos que es un error. Su silencio otorga. La única propuesta que usted ha hecho, nueva, porque las escaleras ya son. El hospital de Soraya ya está. Nueva, pues, señor Castañeda. ¿Usted quiere ser alcalde para el pasado o quiere ser alcalde para el 2015-2018? ¿Qué propone para el 2015-2018? El monoriel, yo cuando lo escuché dije, bueno, es una propuesta novedosa. Pero luego cuando ya vi el detalle, la hacía sobre el mismo trazo del metro de Lima y Callao. Y por eso, señor, es que ya se dejó sin efecto la propuesta. Aquí está. La misma propuesta, con lujo de detalles, presentada por una empresa brasileña el año pasado. Ni siquiera sus técnicos se han dado el trabajo de hacer una propuesta creativa, señor Castañeda. Bueno, yo le invito a que los minutos que tenga por delante nos diga alguna obra importante, porque Lima, la Lima de hoy, necesita propuestas integrales, propuestas que se cumplan. Usted dice que no hay que desilusionar al pueblo. Efectivamente, no hay que desilusionar a los miles que hoy están en el Metropolitano haciendo cola de hora y media y hora punta para poder subirse un bus. No los desilusionemos, pensemos en la gente, señor Castañeda. Muchas gracias, señor candidato del Partido Aprilista.